Música Es tiempo ahora de hablar de transparencia, de eventos como web La Conversación, un evento que está organizado por Tuatú y aquí tenemos precisamente al fundador de Tuatú, de esa agencia de publicidad y relaciones públicas, Octavio Rojas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos porque mañana es el gran día. Sí, ya mañana celebramos la octava edición de web La Conversación, un evento que pretende que reflexionemos sobre el impacto que tiene internet, los blogs, las redes sociales en diferentes ámbitos de la sociedad. Un evento que lleva perdurando y que cada año se hace más fuerte. Cada año intentamos renovarnos, ya llevamos ocho años, lo hemos hecho en distintos escenarios. En esta ocasión lo vamos a hacer en el Centro de Innovación del BBVA, que está en la Plaza Santa Varo, la número 2. Y bueno, cada año intentamos atrapar lo que es la actualidad y también, evidentemente, hacer reflexiones sobre temas que tienen profundidad, pero que probablemente en ese momento no son la máxima actualidad. Pero bueno, haciendo esa combinación de temas. Los asistentes, ¿qué se van a encontrar mañana cuando vayan a esa octava edición de web La Conversación? Bueno, tenemos planteadas cuatro mesas redondas y un homenaje. Empezaré rápidamente por el homenaje que le vamos a hacer a Enrique Meneses, porque de hecho Enrique Meneses, el periodista que recientemente ha fallecido, pues participó en en ese momento Blogs La Conversación, porque lo que en su momento dijo fue, para los periodistas, los jóvenes periodistas, los blogs son una ventana para expresarse, para ir fogueándose en lo que es el tema del periodismo. Y para él fueron como una vida nueva. De hecho, la mesa en la que él participó se llamaba Mi Primera Vez en Internet. Una persona de su edad que se volvió loco. Muy activa. Muy activa en las redes sociales y en su blog, que era para él lo que le daba la vida. Y desde luego que fue una pérdida que yo creo que nos ha afectado al colectivo de una forma increíble. Sí, también aprovecho para decir que va a haber una exposición, que desgraciadamente solamente va a ser durante el día de mañana, de algunas de las fotos, de una muestra muy representativa de las fotos de Enrique. Entonces, por ejemplo, se van a ver fotografías de Mohamed Ali, de cuando estuvo, pues, que fue el único periodista que tomó fotografías de los barbudos en ese entonces, que luego harían la Revolución Cubana y que se ven ahí jóvenes y los sanos, pues, a Fidel Castro, a su hermano Raúl y también están fotografías del Che. Es decir, vamos a hacer un homenaje y lo vamos a hacer en toda regla, con fotografías, con muestras de su trabajo y luego va a haber alguien que va a estar glosando su vida. Y vos, también, este año habéis apostado por la transparencia. Sí, es muy importante para nosotros pensar que el tema de Internet solamente es para personas, pues, digamos, que no tienen tiempo, o sea, que no tienen nada que hacer o que son frikis. Yo creo que es una forma muy parcial de ver lo que es el impacto y el alcance que tiene Internet. Entonces, nosotros pensamos que hay que hablar sobre temas que son importantes, en este caso, que son de máxima actualidad, pues, el caso del caso NOS, el de los papeles de Bárcenas, las mafias internacionales que luego se van de rositas, desgraciadamente las fuerzas de seguridad del Estado arman toda la investigación y están mano a mano con los jueces, meten a la cárcel o tienen casos abiertos, como el caso de la mafia china o la mafia rusa, con Oleg Deripaska, con Ariel Lonean y todas esas personas, y luego, de repente, todo el mundo está en la calle. Entonces, claro, ese tipo de cosas también lo tenemos nosotros que pensar, cómo podemos utilizar Internet para intentar atajar este tema. O sea, con mayor transparencia, con mayor acceso a la información por parte de los ciudadanos, probablemente haya esa posibilidad de poder atajar esos casos de corrupción o esos casos de tratos de favor. Y, desde luego, que es bueno. Yo veo muy positivo que un evento como este, como Web La Conversación, sí que recoja el malestar popular de este tipo de casos, que realmente aparecen siempre en los periódicos y que nos dejan un mal sabor de boca. Pero no solamente un mal sabor de boca. O sea, hay que pensar en que la corrupción genera una degeneración moral en la sociedad. Entonces, ese es un tema que nosotros también, de alguna manera, intentamos poner, echar luz sobre eso y hacer nuestra contribución para intentar atajar. Porque pensamos que Internet es una herramienta fantástica para hacer esto. De hecho, el presidente Obama, no sabemos si a raíz del tema de Wikileaks, planteó la necesidad de mayor transparencia. Pero no solamente una transparencia pasiva, es decir, que esperar a que los ciudadanos pidieran la información y dar respuesta a su solicito de información, sino poner todos los datos y toda la información a disposición de la gente para que pudiera hacer con ella lo que quisieran. Entonces, eso es muy importante. Aquí, desgraciadamente, en España hay de los pocos países europeos que no tienen una ley de transparencia. Se está tramitando, pero lleva tramitándose bastantes años, primero por la anterior administración y ahora por el actual gobierno, pero se necesita que sea una ley de transparencia y sobre todo que sea una ley de transparencia en donde ponga a disposición de la gente el mayor número de datos de todos los niveles del Estado. Desde la monarquía, que desgraciadamente está involucrada en el caso ONOS, pero luego también el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Es decir, que entre mayor sea la transparencia, más posibilidades hay de poder atrajar la corrupción. ¿Crees que, por ejemplo, Internet está favoreciendo a que los ciudadanos empiecen realmente a pedir esta transparencia? Claro que sí. Hay aplicaciones o páginas web en donde la gente hace peticiones sobre muy distintas cosas y llama la atención que sean justamente sobre temas que son un poco opacos, pues que la gente pida la actuación y la decisión de los gobiernos. Pues sobre el caso ONOS ha habido, a través de Change.org y otras plataformas, pues peticiones sobre el caso Bárcenas. Sobre todos los casos que hemos hablado, evidentemente hay una petición popular para que se esclarezcan estos temas y que no quede todo como un tema pasajero que tenga un impacto mediático y luego ya se olvide, sino que se vaya hasta el fondo y se tomen todas las decisiones que haya que tomar, caiga quien caiga. Nos conformamos ahora con menos explicaciones. ¿Necesitamos conocer más sobre la verdad? Claro, porque al final hay mucha gente que dice, bueno, pero es que Internet no tiene nada contrastado. La noticia se lanza, la información se lanza y no hay nadie que esté detrás. Claro que hay gente detrás, claro que está todo el mundo pendiente de lo que se están saliendo los medios de comunicación, pero luego también se quiere otro tipo de acceso. Es decir, ¿por qué ha tenido que salir Wikileaks en unos medios determinados? ¿Por qué los papeles de Bárcenas solamente se dio a un medio determinado? Evidentemente por una estrategia de comunicación muy clara, pero también por eso justamente es que hay que ser mucho más transparentes, tenemos que tener acceso al mayor número de datos, al mayor número de información, para que esto no sea una estrategia de comunicación, una estrategia política, sino que sea una cuestión de normalidad democrática. Una acción de transparencia en definitiva. ¿Quiénes van a ser los ponentes que nos van a hablar mañana en web o la conversación de este tema de transparencia? ¿Quién nos va a quitar la venda de los ojos? Bueno, tenemos a personas, a periodistas, pues de Carlos Sala de la Información, también tenemos a Victoria de 20 Minutos, tenemos a Alejandro Riera, que es un periodista especializado en mafias internacionales, también tenemos al director de comunicación del Sindicato Unificado de Policía, es decir, tenemos a gente muy variopinta que va a estar hablando sobre este tema. Y luego también, aparte de que web o la conversación sí que este año te entra un poco más el foco en la transparencia, también va a haber otros temas un poco más ligeros, como los videojuegos. Sí, como todo lo nuevo, pues la gente empieza a volverse loco con las diferentes modas o temas que vayan surgiendo. Y ahí estáis vosotros para recogerlos, esas pequeñas locuras. Entonces, esas locuras, por ejemplo, el tema del gaming, nosotros nos planteamos si el tema del gaming es una moda pasajera, que tiene pues ahora mucha atención, o si es algo que será un negocio viable y sobre todo que a las marcas les va a ofrecer algún tipo de retorno a la inversión, pues si hacen un juego para algún tema, o si ponen un anuncio dentro de un videojuego de las grandes consolas, de las grandes plataformas de videojuegos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar escudriñar, lo que vamos a intentar descubrir con los invitados para lo que es esa mesa. Un pequeño adelanto de los invitados que nos van a hablar de estas nuevas tendencias. Sí, son personas que son del ámbito de Microsoft, del ámbito de la academia, que van a hablar sobre estos temas. Es decir, tenemos por un lado a estudiosos de este ámbito, pero luego también tenemos a personas de la industria como tal. Entonces, va a haber un poco como choque de trenes, pues cada quien diciendo lo que piensa. Entonces, yo creo que puede ser interesante. ¿Cómo animarías a la gente a acudir mañana a este evento web, la conversación, que además es gratuito? Es gratuito, pero es con entradas y ya se nos han agotado. Se nos agotaron el domingo y ahora, bueno, pues lo que podemos hacer es invitarlos a que nos sigan a través de la página web, en streaming, en la página web, la conversación.com o en Twitter con el hashtag almohadilla VLC2013. Oye, muy buena recepción estáis teniendo, ¿no? Porque cuatro días antes de que sea el evento ya se agotaban las entradas. Sí, y hemos tenido un poco que aumentar el número conforme íbamos viendo que la gente estuvo mostrando interés. Es decir, que teníamos un objetivo, digamos, establecido y lo hemos tenido que ir subiendo porque ha habido buena aceptación, ha habido interés. En estos ocho años este evento ha cambiado. Primero era blogs la conversación, luego web la conversación. ¿Qué le ha llevado a ese cambio de nombre? No sé si sigue llevando la misma temática, el mismo corte. ¿Cuáles han sido las evoluciones que tú has visto en este tiempo? Lo que es el espíritu del evento se ha mantenido a lo largo de los ocho años. Que es reflejar el impacto que tiene internet en la sociedad en distintos ámbitos. ¿En lo que ha cambiado y por qué cambiamos de blog a web? Bueno, también porque al principio los blogs eran como la punta de lanza de la web 2.0. Luego llegaron a redes sociales y los blogs pasaron un poco como a segundo plano, ¿no? Pero bueno, yo creo que los blogs tienen una larga vida y de hecho hay gente que dice que se está volviendo a los blogs porque las redes sociales son demasiado superficiales. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que realmente... ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que como todo va a persistir. Cuando surgía una tecnología nueva, todo el mundo decía que iba a fenecer la anterior. Siempre queremos matar las antologías anteriores. Claro, entonces la radio supuestamente iba a morir a nombre de la televisión, el periódico iba a morir a nombre de la radio, entonces internet iba a barrer con todos. Al final yo creo que es un poco como una convivencia de todos los medios. Evidentemente unos saldrán mejor parados que otros, pero bueno, todos pervivirán siempre y cuando tengan algo interesante que decir a la gente. Mañana, aquí está importante entonces, de forma un poco onírica, ¿no? A través de streaming, que es una buena tecnología, que se pueden ver las cosas sin salir de casa, sin salir de la oficina y que bueno, hay gente que a lo mejor no se puede desplazar y es un buen elemento para seguir eventos como este, que están ahí en el filo y donde apuntan los focos de la actualidad. Entonces, bueno, es muy recomendable. Animas a todo el mundo a que esté ahí al otro lado de la pantalla para seguir, para ver estos ponentes, para ver estas mesas redondas y sobre todo tratar los temas como la transparencia que hemos estado comentando ahora. Oye, gracias por estar aquí contándonos lo que va a pasar mañana, dándonos un pequeño adelanto y dejándonos con este buen sabor de boca y con ganas de que ya sea mañana. Pues muchas gracias por la invitación y también yo ya quiero que sea mañana. Ya, ¿no? Pues gracias por estar aquí con nosotros, nos vamos a la publicidad y a la vuelta a la nota musical del día. Hasta ahora. ¡Gracias!